Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay, en este día viernes cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, comenzando una nueva entrega de este programa que, bueno, denominamos como una pregunta, ¿En dónde estamos? Es un programa de libertas, precisamente una asociación civil para formar una ciudadanía libre y democrática, como dice nuestra promo. Qué difícil, ¿No? Formar una ciudadanía libre y democrática. Si consideramos que la libertad nace fundamentalmente de la capacidad de leer los acontecimientos de la realidad, de la capacidad intelectual de interpretar los acontecimientos, de poder evaluarlos, ponderarlos, y llegar a juicios conclusivos, que nos den entonces una perspectiva cierta de los hechos y de precisamente en dónde estamos viviendo. ¿Cuántas cosas van pasando en el país? Yo vengo ahora al comienzo del programa con una nota editorial vinculada a la política uruguaya y a lo que yo llamo el juego de los espejos que se deslizan. Pero antes de entrar en esta editorial, estaba revisando en la prensa, escuchando por ejemplo la persecución al periodista Alfonso Leza, una persecución, digamos, de película, le encendían y apagaban las luces, aceleraban la velocidad, lo obligaron a acelerar la velocidad y prácticamente ahí al extremo de tener un descontrol en el manejo de su coche, denunció esto ante el Ministerio del Interior y por cierto ante la justicia, un hecho grave que ocurre vinculado a una entrega periodística que él realizó respecto a Feldman, ¿se acuerdan? Al contador aquel que a los disparos defendía un arsenal y luego muere. Por otra parte, escucho que una sentencia del Tribunal de Apelaciones, bueno, revisa una sentencia de la jueza que había declarado que los policías que habían perseguido a aquel muchacho, ¿se acuerdan? Que le habían dado la orden de detención, una persecución policial, este muchacho aceleró el auto muchísimo, también parecía una persecución de película, le daban la orden de detención y se termina estrellando contra una columna y lamentablemente muere. Bueno, la jueza había considerado que no había delito culposo, es decir, no había un delito de homicidio que no tenía la intención y la premeditación, ese es el delito culposo, sino que de pronto no se previeron consecuencias, pero se entendió que no. Bueno, el Tribunal de Apelaciones ahora entiende que uno de los policías sí cometió el homicidio culposo, esto ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia, el abogado del sindicato policial, el doctor Ojeda considera que no corresponde una sentencia a esas características. Es una mala señal de la justicia uruguaya a la policía. Lamentablemente ocurrió una muerte, lamentablemente, pero si el operativo es como se dice, como se relata, de acuerdo a lo relatado, sencillamente estos oficiales o estos agentes policiales obedecían a la función policial y la función policial es prevenir el delito o detener el delito si ya están ante la comisión del mismo, es decir, la prevención y la represión del delito. Persiguieron a este muchacho, le daban la orden de detención, que se detuviera, y siguió, siguió en una marcha tan acelerada que se descontroló y se mató. Ahora, si hay una señal desde la justicia que plantee todo este trámite engorroso de pasar por un juez, una jueza en este caso, luego tribunal de apelaciones, ir a la Suprema Corte de Justicia porque se determina en apelaciones que hay un homicidio culposo de parte de uno de los agentes policiales, la señal es malísima. A partir de ahí muchos policías se van a plantear lo mismo de siempre, ¿no? Valga la redundancia. Y no hacemos nada, nos quedamos acá porque si después pasa algo, viste, que te ves envuelto en todos estos trámites, perdés el trabajo, tenés sanciones, sanciones disciplinarias. Es bravísimo, sí. Es bravísimo con una justicia que funcione de esa manera. Seguramente hay muchos factores ahí a analizar. Por un lado una justicia ideologizada, por otro lado una justicia que carece de la experticia adecuada para que sea justicia. Hay mal nivel de los jueces. Lo dice el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo vemos en este programa cuando conversamos con el doctor Raúl Menéndez respecto a justicia de menores, justicia de género. La pésima formación jurídica de nuestros jueces, de nuestras juezas fiscales. Es mala la formación por un lado, es una formación de bajo nivel en la interpretación jurídica, pero también hay un componente ideológico. Ahora sí, quiero entrar en esta editorial política uruguaya, el juego de los espejos que se deslizan. Empiezo a sostener que estamos ante la técnica de los espejos que se deslizan, una especie de juego de avalorios, del cual escribió una vez Jorge Luis Borges. ¿De qué se trata esto? Pues cuando un sujeto está detenido en la observación de una imagen, ésta se mueve porque el espejo que la reflejaba se desliza y trae otra imagen. Al detenerse el sujeto en esa segunda imagen, el espejo vuelve a ser lo mismo y el sujeto ya se encuentra con una tercera imagen. Y cuando está nuevamente detenido en ella, vuelve a deslizarse el espejo y le presenta una cuarta imagen. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Es obvio que cuando ese sujeto está detenido en la observación de la quinta o sexta imagen, ya se olvidó bastante de lo que contenían los paisajes o las características de las primeras imágenes que había visto. El sujeto se da cuenta que ha sido detenido en el intento de observar temporalmente imágenes de las cuales no pudo sacar una conclusión definitiva o más completa, porque las mismas se movieron y aparecieron otras imágenes superponiéndose ante el horizonte de su mirada. Esto mismo ocurre en los hechos de la política uruguaya, con casos como el de Charles Carrera, el posible juicio político a Carolina Cose, las auditorías a jerarcas de gobiernos del Frente Amplio, el caso Asteciano, ahora los casos Salinas y Cipriani, con la venta apurada de Casa de Galicia, sin permitir una capitalización de la misma. El sujeto en estos casos no da abasto con sus miradas ante tantos espejos que se deslizan y superponen escenarios políticos que luego no concluyen. No puede concluir las características definitivas de las imágenes que componen un cuadro visual, un cuadro de imagen ante sus ojos. Escenarios políticos, estoy hablando de eso, escenarios políticos de corrupción, de fuertes apariencias o indicios delictivos que no concluyen en la justicia que juega ese juego de los espejos que se deslizan. La justicia. Ese sujeto es el cuerpo electoral, ese sujeto es la ciudadanía uruguaya que se ve abatida por tantos espejos que se deslizan mostrando distintas escenas delictivas desde gobiernos precedentes a este y también dentro de este gobierno. Acusaciones cruzadas, escenas inconclusas, que dan lugar a opiniones radicalizadas de un lado y del otro, fracturando a la sociedad en bandos de focas coalicionales. Sin que importe, claro está, el destino del país. Sin que importe Uruguay como una unidad política, jurídica, soberana, nacional. Sin que importe el orden jurídico en pleno funcionamiento y de ese modo, sin que importe la salud de nuestra democracia. Ahora surge otro episodio que trae un nuevo deslizamiento de imágenes complejas, presuntamente delictivas y de gravedad, como lo es el filtrado de noticias sensibles, el top secret que el secretario general de inteligencia, el doctor Álvaro Garcé, llevó ante una comisión parlamentaria de control de asuntos de inteligencia del Estado. Dicha información contenía datos precisos, una lista de operativos policiales de investigación, operativos de inteligencia sobre grupos violentos que operan en nuestro territorio nacional, llámese grupos terroristas, grupos de narcotraficantes y quién sabe cuántas cosas más. Estos casos son unos cuantos y todo ello se vio luego en una nota en TV Ciudad. Se vio cómo se se daba cuenta de los mismos con lujo de detalles desde una carpeta con documentos que contienen todos estos operativos policiales y sus modalidades explicadas por el doctor Garcé ante ese grupo de legisladores, senadores y diputados. Si no me equivoco, 11 páginas de datos respecto a estos operativos. El caso, y ahora vengo con el juego de los espejos, porque esto es el último espejo, la última imagen que se detiene ante nosotros. La filtración de información sensible, de inteligencia, que el secretario de inteligencia Álvaro Garcé anduvo desperdigando por ahí con una carpetita. Anduvo por todos lados, Ministerio del Interior, de Defensa, hasta el Ministerio de Economía, y pasó ante esa comisión de diputados y senadores, que es una comisión especial dedicada a estos asuntos. Pero resulta ser que esa carpeta se la dio una funcionaria del parlamento para que le sacara fotocopias. Tenía todos esos documentos escritos, foliados. Increíble. Y ahora vengo al juego de los espejos. El caso Charles Carrera está por prescribir ante la justicia uruguaya. Eso ocurrirá ahora no más, el 11 de noviembre. El caso Charles Carrera. El juicio político a Carolina Cose que hace lo que quiere. Juicio político que quizá no se haga. El caso Agobian, ¿se acuerdan? Como observador del directorio de asuntos exteriores de la Intendencia Municipal de Montevideo, ante las comisiones truchas del Donbass, también, ¿se acuerdan? Confundiendo a la opinión pública mundial respecto a un acto, si vos querés, una disposición, un acto de cancillería, cuando en verdad era un vedor, observador del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Montevideo, no del Gobierno Nacional, que se vio obligado a desmentir cualquier tipo de falsa información respecto a que Uruguay, bueno, convalidaba esos referéndums ilegales después de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro, es difícil retener todo esto en la memoria colectiva. Son tantos los espejos que se deslizan, que ahora ya estamos detenidos en este episodio de los documentos secretos de inteligencia policial que se filtraron desde esa comisión parlamentaria hacia la prensa. ¿Qué nos vamos a acordar del caso Charles Carrera simulando desde la falsificación de un documento que Víctor Hernández, un simple albañil, ciudadano de a pie, era un agente policial para que lo internaran en el hospital policial y le dieran un tratamiento específico, costoso, desde una suite muy costosa a él y su hermano como acompañante, durante tres años ocultando todo lo que pasó de parte del director administrativo del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, es decir, el doctor Charles Carrera. Ya prescribe prácticamente esa causa de enorme gravedad. ¿Qué vamos a recordar ya eso? Bueno, se supone que se habilitó una investigación en fiscalía pidiéndose además que todos los celulares de los senadores y diputados que participaron en esa reunión sean investigados. Esto fue idea del diputado César Vega. La tomaron como viable, como idónea y así se dispuso ante la justicia, ante los fiscales. Celulares de senadores y diputados incautados por la justicia para ser investigados. ¿El hecho reviste una gravedad inusitada en el país? ¿Este hecho de la filtración de información sensible de inteligencia? No. ¿Cuánto se filtró en aquellas investigaciones telefónicas ya en el gobierno de Sanguinetti? ¿Cuánto se filtró en aquellas investigaciones de inteligencia respecto a los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz? ¿Cuánto se filtró ya en aquel entonces? 1985. Pero hay otra parte también. Digamos, otro aspecto de lo grave de todo esto, de los archivos que se filtran y los que no se filtran. ¿Se acuerdan de los archivos Castiglioni? Bueno, los archivos Castiglioni tienen todo lo contrario. Con estos archivos pasa todo lo contrario. Lo que deberíamos todos saber, no lo sabemos. Lo que tendría que estar desclasificado, democratizado en la información de lo que pasó en los periodos previos a la dictadura, todos esos periodos de atentados terroristas, de actos subversivos, de gente que murió, de gente inocente que murió, de cárceles clandestinas, de robos a bancos y empresas financieras, de ocupaciones a centros de estudio, de atentados con bombas, de tatuceras, de privaciones ilegales de libertad. De todo eso, de lo que pasó en la dictadura y a posteriori de la dictadura, no sabemos nada, no están desclasificados los archivos Castiglioni, que atraviesan la información de todos esos periodos y que están en manos de tres custodios que deciden qué información entregar y cuál no. Gravísimo. Pero nadie dice nada. ¿Se acuerdan? Lo conversamos con el periodista e investigador Álvaro Alfonso. Pero claro, es difícil recordar todos estos episodios porque son tantos espejos que se deslizan que nuestra memoria se siente trampeada y finalmente se cansa y no se detiene más en nada porque ya descubrió que esas imágenes de episodios políticos que serán puestos ante la justicia, y que todos conoceremos como verdades reveladas, dignas de ser reveladas en una democracia, se deslizan y se deslizan, no concluyen, no concluyen, no pasa nada. Nuestra atención se cansa, se desilusiona y se resigna a no creer más en todas esas imágenes políticas porque comprende que son un juego de espejos que se deslizan. Nuestra atención ya sabe que está ante escenografías montadas, diseñadas, que no responden a un movimiento natural de hechos, sino a diseños de hechos de acuerdo a pactos que funcionan en esos ámbitos secretos. Y muchos de esos pactos funcionan en la justicia uruguaya, que congela los hechos y deja que vengan otros. Así que entonces, veamos, de todas maneras, estos últimos hechos de la información secreta de inteligencia policial filtrada a la prensa, a riesgo de olvidar el grave asunto de un director del Ministerio del Interior que ocultó información a la justicia de lo que pasó en una casa policial cuando se realizaba una reunión orgiástica entre jerarcas de aquel ministerio, junto a narcotraficantes, empresarios, drogas, alcohol, prostitutas, y un disparo que dejó parapléjico a Víctor Hernández, un ciudadano uruguayo, un albañil que pasaba por ahí, pero de quien dijo Charles Carrera al hospital policial que era un agente policial y que lo debían internar, y ahí lo internaron en una suite de lujo junto a su hermano, y esa internación duró tres años, costó unos 260 mil dólares al estado uruguayo, concretamente al hospital policial, y le costó el ocultamiento de hechos muy graves cometidos por jerarcas de aquel entonces, de aquel Ministerio del Interior. Claro, a riesgo de olvidar que Carolina Cose hace lo que quiere, y nunca entrega los informes que la Junta Departamental le solicita, con motivo de los gastos de su gestión, y de la naturaleza de las operaciones de su gestión, como intendente de Montevideo. Claro, a riesgo de olvidarnos de un hombre que fue, como observador de los referéndums de anexión de Rusia, a territorios usurpados por esa invasión a Ucrania, y de la cual Uruguay, desde Cancillería, repudió como un acto de violencia, como un acto ilegal y aberrante. Sí, estos hechos actuales, de esta filtración de información, que recorrió tantos lugares en esa carpetita de Garcet, nos entrega el riesgo de no saber todas estas cosas, y lo de Astesiano, y lo demás, y es decir, Salinas y Cipriani, y la venta de casa de Galicia. Y tal vez de estos últimos casos se sepan más cosas, especialmente del caso Astesiano, porque como Astesiano no es un jerarca de la administración pública, no se trata de un cargo político, quizá, aún demás, profundice más la justicia, de acuerdo a lo que va llevando adelante como investigación la fiscal Fossati. Por lo tanto, podríamos ver entonces qué es lo que sucedió con estos secretos de inteligencia, que ya no lo son, secretos de inteligencia, que ya no lo son, aunque sepamos que después este espejo también se deslizará. Qué increíble lo que hizo Garcet, ¿no? Recorrer con una carpetita tantos lugares, y parece que los nenes malos de la película son los diputados y senadores que tuvieron que dejar sus celulares ante la justicia para que se vea si desde ahí se filtró información. información. Siempre se filtra información. De eso vive la prensa, de la información que se filtra de un ministerio, de otro, de algún jerarca, siempre hay alguna garganta profunda. Claro, en este caso la trazabilidad es muy evidente, porque después de lo que se dijo, que fue muy específico, esos datos específicos que confesó Álvaro Garcet a esta comisión parlamentaria, son los que trascendieron en TV Ciudad, según, digamos, que la entrega del periodista Eduardo Preve. Qué raro, ¿no? Desde la empresa periodística compañera, que a su vez bancamos todos los uruguayos, que es el canal TV Ciudad, se transmiten, se filtran todos estos secretos parlamentarios y del secretario general de inteligencia, secretos muy puntuales que él ahí manifestó, que él ahí expresó. Esa es la sospecha, esa trazabilidad tan directa, ese aparente nexo causal entre los integrantes de esa comisión, porque ahí habían frenteamplistas y había una funcionaria que se llevó a la fotocopia de esos documentos y que luego eso trascienda en un organismo de prensa, en un medio de prensa que es de izquierda. Que es prensa compañera de los diputados y senadores del Frente Amplio. Que es prensa que pagamos todos nosotros, TV Ciudad. ¿Cuánto juego de los espejos que se deslizan? ¿Cuánto juego que nos impide concluir algo respecto a las cosas que pasan? ¿Y las auditorías a ANCAP fundida? ¿Y aquella financiación que llevó a una reunión especial, a una asamblea general, un 3 de febrero para financiar ANCAP en 660 millones de dólares? ¿Y gas hallado que gastó 223 millones de dólares? Dicen, nos dicen, y nunca funcionó, nunca existió. Y los hornos tirados, 80 millones de dólares cada uno, y no se usaron. Y hace, con todos aquellos líos de tráficos de influencia, abuso de funciones, empresarios que eran los propios jerarcas de hace en aquellos periodos del Frente Amplio cuando estaba la doctora Muñiz. Pero claro, hay tantos espejos que se deslizan que nos vamos olvidando de todo. Y todo lo que se nos dice, al final, es nada. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez, en su espacio de los viernes, diputado por el Partido Colorado, que seguramente con él podemos seguir hablando de este tema.